El grooming es una amenaza, es una forma de abuso que afecta a miles de personas en todo el mundo Especialmente a los niños y adolescentes Se trata de la manipulación y el acoso sistemático por parte de un adulto o alguien más grande Con el fin de obtener una relación inapropiada Hay un caso que merece ser escuchado, pero lamentablemente permanece en las sombras No le están dando la difusión que merece Bueno, a la hora que estoy grabando este audio no veo muchos videos hablando de este tema El conteo de víctimas de este caso es bastante grande Una de ellas es la contraparte de Searo Y voy a darles un poco de contexto De quién es ella y cómo se pronuncia su nombre Bueno, es Oraix, es Searo al revés El reconocimiento de Oraix fue después de la funa de Searo hacia Kleiber Prácticamente Oraix fue como un meme, o sea inició siendo un meme Como la contraparte de Searo Bueno, ganó mucha popularidad Ya que parte de toda esa popularidad que ella tiene es parte del odio que le tienen a Searo Pero sigamos con el tema principal ¿A quién están exponiendo? Están exponiendo a un tal Lapsuki La verdad es que traté de buscar un poquito más de información de él en internet Pero parece que eliminó todo O sea, eliminó todas sus cuentas Eliminó todo, todo, no hay nada El muy cobarde escapó Sin más rodeos hay que comenzar con el testimonio de Oraix Dejaré el link del drive si quieren echar un ojo Y está bien, comenzamos En la primera parte del testimonio Habla de la persona, o sea, revela Cómo se llama la persona que la grumió Se llama Víctor Emilio, más conocido como Lapsuki Las personas que así que hacen esto La mayoría no sufren las consecuencias Y bueno, a que se les por lo menos el favor de nunca olvidarlo O sea, que nunca olviden lo que han hecho Bueno, por lo menos este tipo sí decidió huir de internet No queremos más acceder a su otro autoclick Que fingan que no haya pasado nada No significa que no haya pasado Uy, pero ya nos estamos desviando del tema principal Sigamos con esto Bueno, Oraix cuenta que a sus 12 años de edad Descargó Twitch y después de poco tiempo Conoció a un Vtuber llamado Lapsuki Ella cuenta que lo primero que le gustó Fue su voz y la temática De que un personaje de anime se moviera Ya saben cómo es la impresión De cuando te encuentras un Vtuber por primera vez Tiene sentido ya que los Vtubers Comenzaron a ganar popularidad en Latinoamérica Alrededor de 2020 E ingenuamente se presentó a su comunidad A la comunidad de Lapsuki Diciendo que se llama Dani Y tiene 12 años Poco a poco comenzó a adentrarse en la comunidad Y un día de la nada le dijo ¿Lap, me adoptas? A lo que respondió que sí Y desde ese momento lo comenzó a llamar Papi Lab Conforme pasó el tiempo Oraix hizo haciendo presencia en la comunidad Todos los días ella ayudó a Lapsuki A promocionar sus redes sociales Cuidar el chat Entre otras cositas Gracias a esas acciones Un día él le preguntó en directo Si tenía algo llamado Discord Cosa que ella no conocía Así que después de eso Ella decidió investigar qué era Lo instaló, se creó una cuenta En el mismo momento que él acabó el directo E inmediatamente le envió un mensaje Básicamente quería que ella fuera su moderadora Pasaron los días Y prácticamente comenzaron a hablar a diario En esos momentos Él decía que su edad rondaba entre los 17 y 18 Y ella seguía diciéndole eso de Papi Lab Aproximadamente el 21 de marzo de 2020 Se hizo VTuber gracias a Víctor Por ser una niña de 12 años Que no podía desahogarse con sus problemas Con alguien Tuvo que apoyarse en la psuki Sentía que él si la escuchaba Si estaba para ella La escuchaba La ayudaba Debido a ello Ella empezó a desarrollar sentimientos por él Le empezó a gustar Ella ya le había confesado eso a Víctor Tanto que le llegó a decir Tienes mi estabilidad emocional en tus manos Pasaron los días Y Víctor la llamaba De repente A altas horas de la noche Drogado Con pastillas Que si no eran para dormir Eran para la ansiedad En esas llamadas Víctor le empezaba a pedir fotos Inapropiadas A audios inapropiados Entre otras cosas más Y bueno En fin Ella terminó excediendo ¿Por qué? Porque ella tenía sentimientos hacia él Ella una vez fue al stream De una VTuber Que gracias a él Conoció Ya que una vez Se le hizo una raid A su canal de Twitch La llamaremos Se Se sabía que ella era menor de edad Y en ese stream Le había comentado a ella Como la trató amorosamente Ella ya estaba muy feliz Y quería compartirlo con alguien Horas después Lapsuki le escribió diciendo Que no le contara a nadie Ni hace lo que hablaba O hacía con ella Eso diciendo que Se fue a escribirle Acerca de eso Regañándolo Porque ella era menor Así que ella dejó de decir Que tenía ese tipo De contactos con él A ver Aquí dice Que en una de las varias ocasiones En las que Víctor La llamaba Ella una vez Encontraba una fiesta Una fiesta familiar Una fiesta de su prima Víctor la llamó una noche Y le pidió fotos morbosas Una situación bastante incómoda Para una chica de su edad Y ella decidió mentirle Diciendo que Que el baño estaba ocupado Que no se podía Literal Le estaba llamando Con esas intenciones Y eso que Ella estaba al lado De su prima Esta experiencia La que Horax tuvo que pasar Es bastante jodida Sinceramente Es una experiencia Muy jodida Para una niña Porque a su edad No debería estar Preocupándose por ese tipo De cosas Debería estar preocupándose Por sus estudios Así por el colegio O cosas como esa Son tiempos diferentes A tiempos Donde un niño Fácilmente Tiene acceso a internet Por suerte Yo tuve una madre Que siempre me decía Que no dejes que pase eso No dejes que pase lo otro Bueno en ese entonces No Los niños no tenían acceso Así a internet Como ahora Pero Actualmente Supongo que pueden hacer Lo mismo O sea Advertirles A sus hijos Advertirles a sus hermanos Primos Menores de edad Que este tipo de cosas Pasa Y que es un tema Que si o si Tienes que tratar Con estas personitas Sé que es bastante Incómodo contarles Este tipo de cosas A esas personitas Pero hay que decirle La verdad Que en este mundo Existe gente mala Gente que puede hacerles daño Bueno aquí yo ya termino Yo pienso que algún día Esta personita Bueno esta persona Víctor Emilio A Lapsuki Va a volver así A internet Y yo digo que solo Hay que hacerles recordar Que es una mierda De persona Porque miren No queremos más gente Así que se hacen Los locos No 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 queremos No queremos gente Que diga que Ey no pasó nada O sea que fingen Que no haya pasado nada Porque las cosas Si pasaron Uno de ellos Es Axel Dea Miren el tipo Sigue subiendo videos Como si nada Hubiera pasado O sea ignora Todos los comentarios Ignora Ignora haberle mandado Una foto de su chilito A una chica De 15 años Pero aquí Yo ya dejo el video Pueden seguirme Por mis redes sociales Instagram o Twitter No tengo nada más que decir Bye bye ¡Suscríbete al canal!